Confirmado, Gabriela Spanik regresa a las telenovelas con Si nos dejan. En primicia para hoy, la actriz cuyo rostro ha dado la vuelta al mundo, nos recibió en su primer llamado del foro 10 de Televisa San Ángel para revelar detalles del proyecto que le hará volver a la pantalla chica. Me siento feliz, muy agradecida con Carlos Bartasano por estar en esta maravillosa telenovela, que es el drama que a mí me encanta, que siempre lo he defendido, el drama, la telenovela, y me encanta lo que están haciendo. Hoy debuto, hoy voy a conocer a sus compañeros, hoy voy a hacer las primeras escenas, estoy muy agradecida con todos. La producción es extraordinaria y también gracias a Televisa, porque es mi casa, estoy de vuelta a mi casa. Spanik se pondrá en la piel de una mujer irreverente y de mente libre que cautivará a la audiencia. Fedora, que es un personaje maravilloso, maravilloso, lindísimo, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y no se puede decir si es mala o es buena, no es un ser humano que va a sufrir, que va a padecer situaciones que ahorita no puedo comentar. Y admite que tras siete años sin hacer telenovelas, estaba ansiosa por volver a los foros. Se repitieron muchas telenovelas, se repitió Soy tu dueña, se repitió muchas novelas en todas partes, con gran éxito, y bueno, eso es un mensaje muy claro, que la gente quiere ver esa telenovela, esos personajes entrañables, ese drama que hace llorar a la abuelita, a la mamá, o sea, la gente añora eso. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Muy guapa, sí, guapa. Y de rojo se ve muy guapa. Aquí tuvo una gran carrera, luego también allá, pero muy guapa, muy buena actriz, siempre estos personajes de... Intensa. De fuerte edicción. No, 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 ella se ve que es muy intensa. Exacto. Fuerte edicción. De fuerte edicción. Te voy a mandar. Te voy a mandar a tu casa con una fuerte edicción. Fuerte edicción y gran intrepentración. Te voy a poner en tu lugar con una fuerte edicción. Fuerte edicción, actriz gran. Es como para decirte, pero con clase. Todo al revés, así. Actriz gran, fuerte edicción, guapa es, como Yoda hablando, ¿no? Guapa es, edicción, bonita roja ella. Felicidades. Qué bueno. Bienvenida nuevamente.